Quisiera hablar de un tema muy puntual y fue algo que usted tocó en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de que esto se vuelva de interés nacional y que ya el gobierno tome cartas en el asunto y sobre todo en el tema económico. ¿Esto cree que puede de pronto tener algún inconveniente con WinSports o con la misma Di Mayor, con todo el tema de los recursos? ¿Tiene algún estimado de lo que ellos puedan percibir por estos partidos que se podrían transmitir por la televisión abierta? Pero una persona desprevenida de cualquier barrio, estrato uno en Colombia, de pronto le dijeron que ya no podía ver el fútbol colombiano. Esa persona ni siquiera había caído en cuenta que este era un negocio entre privados. Pensaban que era un tema nacional porque es que el fútbol ha sido una pasión de todo el país. La mayor parte del pueblo colombiano empezó a enterarse recientemente de que este era un negocio entre particulares. Ahora te cambio la y eso te lo digo es porque yo creo que nadie hoy discute que este es un tema de interés nacional. El segundo punto se afecta a WinSports. No se afecta. Nadie está diciendo que tiene que regalarnos la transmisión. Nosotros entendemos que a Win le cuesta un dinero, que Win también entrega unos recursos a los equipos que son organizaciones privadas, que le entrega un dinero a la de mayor. Nosotros no estamos entrando a coartar ni que los equipos reciban ese derecho, ni que Win que tiene también unos derechos y un contrato privado firmado. Lo que le estamos diciendo es al gobierno que tiene un fondo que creamos a través de una ley que se llama la ley de modernización del sector TIS con los recursos suficientes y que con esa ley nosotros hoy pagamos programas de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Pacífico Colombiano, de la Amazonía Colombiana. Todos los programas que tú ves en Señal Colombia al final, cuando el programa acaba, ahí sale patrocinado, financiado con recursos del FONTIC. Entonces la televisión colombiana hoy a través del Ministerio de las TIC tiene los recursos suficientes para poder también financiar este tipo de actividades y que seguramente no sé cuánto hoy es el contrato privado porque no hemos tenido acceso a esa información entre DIMAYOR y WINSPORT. Pero nosotros estimamos que esto afectará en un porcentaje muy mínimo a los recursos que hoy tiene el FONTIC y que además podrá compartir con los canales privados porque, digamos, si es el interés de Caracol entrar a participar en la transmisión de esos programas, pues Caracol también podrá, a través de la venta de su publicidad, poner una parte de los recursos y la otra se hará con recursos del Ministerio de las TIC. De manera que no es nuestro interés afectar ni el negocio privado que tiene, ni el ingreso de los equipos ni el negocio que tiene WINSPORT. Ahora WINSPORT yo pienso que al final puede terminar ganando de esta transacción porque así como transmite partidos de interés, también transmite partidos que pueden ser no tan llamativos para el rating, pero sí muy llamativos para un sector de la población que está pendiente de los equipos pequeños y que no tienen hoy acceso y que por supuesto se ven más perjudicados que otros equipos que tienen mayores posibilidades de hacer marketing de toda su estrategia publicitaria. Así que WINSPORT lo que va a tener es asegurado la venta o el ingreso por dos partidos en cada jornada. Tienen que salir a promocionar suscriptores para el resto de los partidos. Bueno, perfecto. Digamos que entonces sería como para resumirlo o hacerlo en resumidas cuentas, es más un tema de un cambio de ese ente que va a ser el encargado de retribuir el económicamente pues con todo lo que tiene que ver con los derechos de televisión y no solamente al canal, sino también distribuirlo también dentro de los equipos en los que van a estar inmersos en esos partidos. No, yo pienso que tiene que pagarle al canal porque el canal hoy es el dueño de los derechos en base a un contrato que firmó con la Di Mayor y tiene que entrar a negociar con el canal para que el canal permita que a través de una negociación comercial entre canal Estado pueda haber transmisión por canales de televisión abierta. Yo lo que no quiero es entrar en la discusión dentro del proyecto, en los términos de las negociaciones, en las condiciones, eso es un tema ya entre el Estado y el canal que pondrá sus condiciones. Lo que sí es que hacemos de obligatoria transmisión. Además, estos canales también pueden hacer cruces de cuenta con el Ministerio de las TIC porque también tienen que pagar cada año una retribución económica al Estado. O sea, hay distintas maneras para que ellos hagan un acuerdo comercial que nos permita en las jornadas, en las jornadas del desarrollo y el fútbol, no en las finales, no en las etapas, poder darle nuevamente la posibilidad a los colombianos de ver al menos un par de veces al año a sus equipos a través de televisión. ¡Gracias!